eso es lo que yo pienso que va a costar un poquito que vaya llenando las cosas no, no va a costar sino que no va a ser tan grande por eso ajá, porque después de esta acrecentada el río va a quedar con un poquito más de caudal de agua de aquí si está bien, ya después de esa piedra ya vean la gente ay porque asusta pues también un truco para saber que tan lejos va la tormenta fuerte después de que ven el rayo empiezan a contar los segundos para que truene si el rayo cae y truena como los dos segundos la tormenta la tiene encima pero si usted mira el rayo y cuenta y llega hasta ocho, nueve, diez la tormenta lo fuerte está lejos aquí sí, aquí ah, entonces significa que estás como Franklin salada imagínese imagínese la surfista que le cayó un rayo de lleno va ah, acá aquí es cierto yo la conocí y era bien desnudo era una amiga de la Bessy y si ese gana que que ella dice bueno, muchos tienen versiones va pero dicen unos que iba para adentro y otros dicen que iba para afuera va ya saliéndose del mar pero que le cayó, le cayó pero dicen que el cielo estaba nada más nublado no era así como una tormenta no estaba lleno todavía no, no estaba lloviendo pero dicen que el cielo estaba nublado y que las olas estaban bien grandes y dice ella que unos dicen que venía otros dicen que estaba pero aquí que estaba en la orilla va y dicen que el rayo vino y cabalito le cayó justamente a ella o sea, a ella, a ella y dicen que hasta el cuerpo se le miraba así bien calcinado o sea, no lo calcinó así por completo quedó viva no, no viva pues pero quedó todavía la carne así, ajá como inconsciente casi porque muchos dicen que murió casi como yendo para el hospital ah, entonces no la calcinó no, no le cayó a ella no le cayó a ella porque es que como eso eso es que lo que le digo que en un lugar vaya lo que recomiendan le digo a donde cayó un rayo cerquita no, pues ¿te acuerdas? ¿te acuerdas un palo con la casa que estaba ahí a la orilla del partón donde estaba ahora su terreno? ajá ah, cuando cayó a que la beba ajá ahí en frente había un conacaste blanco ahí en frente del portón primero del portón primero del portón primero principal ahí del cuatro cambre pongámosle que del puertón quizás ahí donde está el corredor pues vaya ahí donde está el corredor como a cuatro metros como vaya nosotros estábamos en el corredor prácticamente y como a cuatro metros o sea como de aquí a ese palo que está ahí ve ahí ese palo que está ahí había un conacaste blanco un palo que estaba media 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 vida grueso quizás como aquel que está allá un poquito menos ya estaba grueso entonces nosotros estábamos ahí y estaba lloviendo de repente escuchamos y sentimos una gran electricidad y boom le hizo pero cuando que te cae cerca es un estruendo grandísimo grandísimo sí entonces y cuando salimos a ver cámara que porque nos asustamos todos va porque porque cuando hay una tormenta eléctrica caen por aquí por allá por allá por acá digamos que el truendo cae por allá o sea se escucha de aquel lado ajá pero nunca le espera a uno tan cerca y ese nos cayó así así de lejos como a 4 o 5 metros y se escuchó el gran ruido y las chispas que se volaron así va y una luz o sea un luzazo y ajá y va nosotros fuimos a ver después que donde cayó donde cayó porque lo habíamos visto cerca y ahí estaba el gran quemón que le dio al palo ahí no había fuego no solo estaba el quemón las guías de ahí de las luces es así tiraron un montón de sí ajá la de ahí donde está el medidor esas sí echaron echaron chispas de cortocircuito pero se siente feo se siente hasta escalofrío le digo también donde cayó otro se acuerda la rapita que usted le dio para que hiciera ahí arriba el palo con la castón que está chulo ahí cayó uno así pero mira que raro fue esta es la gran rama chola va entonces el rayo así se fue mire por abajo y cayó hasta abajo por la orilla de la rama y se secó pero una rama así ve pero eso la rama el palo quedó yo creo que quizás se fue rozando así como esa electricidad prácticamente dice mi abuela que ella aquí una vez vio un rayo que cayó hasta ahorita así en frente de ella pero dice mi abuela que ella se quedó tiesa ella dice que ella no hablaba ni nada pero el susto del susto nunca han visto un rayo cerca aquí lo vas a ver ahora ahora que en la torre esa en donde estábamos ahorita en una tormenta vaya porque hay todos tipos de tormenta no saben si ustedes no sé si ustedes sabían eso está la tormenta mojada así de lluvia y está la tormenta eléctrica hay tormenta eléctrica que solo cae en rayos y se escuchan los truenos y más rayos y no cae ni siquiera una gota en el cielo como se mira que pasa en cabal y se ve que abre y cae vaya a mí me da miedo estar en el mar y ver una gran tormenta dentro del mar a las lanchas les han caído entonces en una tormenta eléctrica bueno y hay una que se juntan las dos así como ahorita que es eléctrica y también es lluvia normal pero si vos en una tormenta eléctrica una tormenta fuerte fuerte porque ahorita todavía no vienen las tormentas de cuando vienen las como se llaman las ondas tropicales ya ondas tropicales que son las que generan los huracanes entonces aquí pasan así las ondas no en los temporales es cuando ya se forma una tormenta pero cuando son ondas tropicales es una onda que viene desde allá de África salen desde el desierto de Sahara desde allá salen como tormentas de arena llegan llegan al mar al océano pacífico atlántico no atlántico ahí es el atlántico después pasa por el caribe llega a la océano atlántico y entonces empieza a arrastrar un montón de humedad y vientos y todo algunos si en el mar caribe y en toda la amplitud del mar del mar atlántico tiene las condiciones para desarrollar si la temperatura del mar está elevada entonces se forman las depresiones tropicales y luego tormenta tropical y luego ya con teoría 1 huracán hasta el 5 entonces cuando no alcanzan a desarrollarse llegan aquí como ondas tropicales entonces viene así mire se mira en el mapa acá va la línea de nubes que viene arrastrando así lentamente la zona cuando está la zona está en línea entonces cuando se forma todo hay posibilidades de huracanes entonces cuando viene esa onda así esa línea de nubes así moviéndose lentamente esas vienen arrastrando con viento todo entonces cuando llegan aquí al salvador con fuerza es cuando se vienen unos ventarrones pero usted no ha pasado todavía eso cuando botan los palos de aquí de los potreros los conacastes los que pregúntale a sapos cómo le fue el año pasado y todo el techo levantó de la casa ni dormir los palos caen cierran las calles pero entonces allá en el salvador como 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 y hasta la montaña porque allá está está la cordillera del bálsamo creo que llaman la que está por ahí cerca yo estoy frente al volcán ajá entonces todo eso ayuda para que no sea tan fuerte los vientos pero acá como es más plano entonces el viento pasa pero se escucha chulada para decirle que donde está la televisión en la grama azota el agua y la moja todita por los ventarrones que se vienen imagínese el techo donde está donde dejan las motos los bichos y la televisión que está al fondo allá y la tela que está todavía moja todo eso ahí por los ventarrones no porque tiene o sea la terraza no junta el viento sino que tiene paso libre pero las hamacas ahí bueno con sugar y con los bichos hemos pasado también tormentas en esa terraza bueno con nano nos fuimos nos fuimos una vez viera como se siente siente que lo va a sacar al otro lado la tormenta ajá cuando estaba recién hecha fuimos con la gopro y ahí nos estuvimos con nano y hasta hicimos una puesta ahora no subimos ni se movió así va a decir porque los bichos las movían decían así ahora es un huracán creo que es desplomar ahí sí tal vez el techo no toda pero el techo sí lo puede levantar ajá y mi cuarto va a ser el primer vaya ahí una de las bichas sí va toda ahí sí se cae la torre entera sí ahí sí toda pero por qué por suerte o la porque está más alta está más alta y está débil va que la llena que se mueva si los bichos la movieron y así se movía todos hasta el cama imagínate las caquitas como se toma después de pasar una lluvia ah en la casita aquella ahorita cómo va a estar la gente que está lluviendo ahí imagínate yo le dije a Peña Cosiva le digo si vos vivieras aquí tuviera una casa de vlog le digo y vivieras a la par de unas tres casi tres y a ella se les caerá y a vos no porque es de vlog la verdad uno se se sintiera bien triste porque ver a toda la gente se las tengo doña la foto que son delante es de miedo y yo creo que la casa de vlog ahí mismo ahí la tristeza si, si, si yo he dicho siempre fíjense de que un día de esto no hay que dudarlo se va a venir una gran huracán huracán o ciclón o como le quieras llamar tormenta temporal y va a haber gente damnificada y yo siempre he dicho que ya tenemos esa gran galera nosotros ahí si alguna gente llega a quedarse ahí refugiada por mientras dure la tormenta como refugio ajá tenemos colchonetas trazadas ajá toda la gente en la barra está metida aquí donde nosotros eso es otra de las razones por la cual a mí no me gustan las partes bajas así como allá mire por ejemplo la Bessy sueña con una con una casa en la barra de Santiago un rancho y toda la cosa pero mire allí tiene más más posibilidades de que haya indunaciones que haya un tsunami también y un tsunami se llamaba mareas altas que llegan para acá también ajá en la calle toda la gente se empezaba a salirse y tenían la repugión se fue las impugnas altas porque no había paz y había gente que así bajo el agua y así andaba todos que vivían en la fruta en la boca en Cayunco en Cayunco se llaman sí cierto sí la verdad que sí la lluvia imagínense la Giovanna cómo está en un ratito tiene frío verdad la norma ni le preguntamos la norma tiene un gran frío también imagínense hemos estado bajo el agua unos 20 minutos media hora 20 minutos imagínense y ya tenemos el frío imagínense la gente que en la casa de ellos está lloviéndose todo el tiempo y que cuando hay esas inundaciones que están bajo el agua prácticamente uno metro y medio en la casa es diferente cuando es por necesidad no va a ser usted no va a quedar usted bajo el agua en cambio nosotros no mire ahorita